Si yo fui, te piensas que es un Dios Si yo fui, te piensas que es un Dios Si yo fui, te piensas que es un Dios Si yo fui, te piensas que es un Dios Si yo fui, te piensas que es un Dios Si yo fui, te piensas que es un Dios Si yo fui, te piensas que es un Dios Si yo fui, te piensas que es un Dios Si yo fui, te piensas que es un Dios Es la única verdad Si yo fui, te piensas que es un Dios Si yo fui, te piensas que es un Dios Si yo fui, te piensas que es un Dios Si yo fui, te piensas que es un Dios Si yo fui, te piensas que es un Dios Si yo fui, te piensas que es un Dios Si yo fui, te piensas que es un Dios Si yo fui, te piensas que es un Dios